Bueno, pues yo creo que de la enfermedad mental, si lo llamamos así, pues lo importante es que la gente esté informada. Lo primero que somos personas, que podemos aportar cosas. Y que sí, ya se dice que faltan muchos medios, y es verdad, porque se trata de hablar, no solo de tomar pastillas, sino de tener interlocutores, de tener medios, de que la administración se pringue. Pero yo creo que nos ayudamos unos a otros, que es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que la vertiente creativa, por ejemplo, que tenemos los bipolares, es muy importante. Y hacer actividades que estén relacionadas también con el mundo llamado normalizado. Y creo que podemos estar ahí. Muy bien, Begoña. A ver, para la media.